Para mí esta ley es muy importante, no solo por haber sido el autor o el impulsor, sino por lo que significa en varios aspectos a los que me voy a referir. Pero quiero empezar por agradecer a todos los que estuvieron involucrados en esto, empezando por los compañeros metrodelegados, en cabeza del Beto Pianelli y Manuel Compañez, que fueron los que nos trajeron la primera idea de llevar la línea H hacia la Facultad de Derecho, o sea, de cambiarle la dirección que tenía el proyecto actual, que doblaba por Libertador, enderezarlo hacia la Facultad de Derecho, con la idea de esta estación futura de Retiro Norte. A eso nosotros lo complementamos con el trabajo de un equipo fenomenal, que muestra que en la Argentina se puede hacer planeamiento, en este caso planeamiento ferroviario, sin recurrir a los grandes costos de las consultoras que montan negocios millonarios en sintonía con el Banco Mundial, con el BID. Me estoy refiriendo a los compañeros de redes, Jorge de Mendoza, Seferino Farberov, Nicolás Feredigiani y Gustavo Cañaveral, que tuvieron mucho que ver con lo que nosotros terminamos presentando. Fueron nuestro soporte técnico y desde una visión política para que nosotros pudiéramos hacer un proyecto defendible en todo sentido. También tengo que agradecer a los compañeros Juan Valdés y Federico Conditti, de la agrupación La Scalabrini, que también tuvieron mucho que ver en la articulación de este proyecto con los otros bloques políticos, sobre todo con la articulación con los técnicos del Frente para la Victoria. También al responsable del plan de urbanización de la Villa 31, el arquitecto Fernández Castro, que fue lo que determinaron el lugar más adecuado desde su punto de vista dentro del plan de urbanización de la Villa 31, donde se tenía que instalar la estación según ellos, para no afectar a la gente que está viviendo y para que sea armónico con el desarrollo del proceso de urbanización previsto. Que ese es el cambio sustancial o el cambio más importante que hay con respecto a lo que estamos votando ahora, habiendo llegado también a una propuesta interesante. A todos los bloques que mostraron su predisposición, pero especialmente a los que me acompañaron como autores en esta iniciativa, empezando por el compañero Fabio Basteiro, Delia Bisutti, Alejandro Goddard, mi compañera de bloque Virginia González Gás, usted presidente, Nante Ullo, la compañera Lubertino, Maxi Ferraro, que también adhirió. Debo reconocer también la excelente predisposición de ESBASE, fueron ellos los que una vez presentado nuestro proyecto, nos convocaron a conversarlo, manifestando su total acuerdo, que había que discutir algunas cosas, que fueron las que se discutieron, y aquí estamos. Y obviamente al excelente tratamiento que se ha dado en la Comisión de Obras y Servicios Públicos, conducida, presidida por Enzo Pagani, y también por el director de la Comisión, Federico, que ya se ha mostrado siempre predispuesto, fue de estos proyectos que tienen muchas discusiones, mucho debate, presencia de técnicos, y la verdad que el resultado lo estamos viendo acá y es muy bueno. Y también a Rogelio Frigerio, que acompañó este último tramo para que podamos estar votando esto acá. O sea que, como en otros proyectos, otros temas que ya tratamos en el día de hoy, este es el resultado de un trabajo conjunto de nuestros diferentes bloques, que muestra algo que creo que es una muy buena señal para la ciudadanía en general, que cuando los políticos nos ponemos a discutir los problemas reales que se viven todos los días, estamos mucho más cerca de acuerdos que los desacuerdos. Quiero dejar de decir brevemente lo que se trataban los dos proyectos y la diferencia. Nuestro proyecto, el de la línea H, siempre unía la H con la C. Siempre unía la H con la C y tenía estas tres estaciones en la Facultad de Derecho, en el barrio Padre Mujica, en la puerta de la estación de Micros, y uniéndola con la C directamente. Siempre el proyecto fue el proyecto de la CH. El otro proyecto de autoría exclusiva de la diputada Lubertino, solamente lo que hacía era una extensión de la C, un lube de la C, para llegar exclusivamente a la terminal de Micros y volvía con un solo carril. Siempre con una sola vía. Digo esto solamente para entender la diferencia. Logramos incluso sortear algunos obstáculos que había de afuera de algunas voces del mundillo del subte que cuestionaban este proyecto y que entonces primara la idea de unir la C con la H y en eso quedó subsumido el otro proyecto que solamente extendía unos 500 metros la línea C, que no estaba mal, pero que claramente tenía una dimensión y un significado totalmente diferente al que tiene este proyecto que estamos tratando. Y ahí es donde me quiero meter, porque no es solamente una discusión de proyectos de cómo nos gusta más que el subte vaya por un lugar o vaya por el otro. Este proyecto para nosotros se enmarca en una visión de ciudad. Pensamos este proyecto como una serie de proyectos que tiendan a transformar con inclusión la dimensión ciudadana de la metrópoli en los próximos 10 años. Una ciudad donde el Museo de Bellas Artes, ícono de los sectores dominantes, si se quiere, en este país, se encuentre conectado a una sola estación de la Villa 31, también ícono de los sectores trabajadores y más vulnerables de nuestra sociedad. Este proyecto no es solo un trazo en el mapa, es más que eso. Es perforar un túnel de desarrollo que puede llevar conectividad, mixtura social, oportunidades de prosperidad y desarrollo, en este caso a una determinada área de la ciudad, que como bien dijo el diputado Paganes, se encuentra desenganchada, desconectada de la ciudad de Buenos Aires. Es el comienzo de la primera línea diametral que comunica el sur con el norte de la ciudad, que integre el subte a las principales líneas ferroviarias que llegan a la ciudad sin hacer una sola combinación, que integre personas, que en definitiva no se integre como comunidad. Es el comienzo de jerarquizar, junto con la revitalización del tranvía del este, un transporte verde menos contaminante y de baja contaminación sonora, o nula contaminación sonora. Y lo más importante es que tiene que ser el comienzo parcial, pero de poderosa respuesta, para que cada ciudadano del área metropolitana pueda llegar en 5, 10, 30 minutos de viaje por día, entre su casa, su club, su bar, el trabajo, a ver a sus amores, a sus pasiones, para que hagamos en definitiva que la política se ocupe de lo que se tiene que ocupar, que es mejorar la calidad de vida de los habitantes, para que viajar deje de ser una aventura cotidiana. Y en esto queremos revalorizar y reafirmar, en línea con una de las 5 causas que fundaron nuestro compromiso y nuestra militancia en estos años en Proyecto Sur, la importancia del subte y los medios guiados de transporte como ejes vertebradores de la solución a la movilidad en la región metropolitana. Sin el subte no hay, sin la expansión del subte, sin la mejora del tren, sin que empecemos a pensar que el subte debe ser el medio que conecte los primeros partidos del conurbano, el primer cordón del conurbano con la ciudad de Buenos Aires para que los trenes se ocupen de traer y llevar gente de los segundo y tercer cordón. Sin esa idea, sin que desarrollemos esa idea, va a ser muy difícil que podamos encontrarle solución a los serios problemas de movilidad que afectan a la región metropolitana. Y también, esto es algo que quiero destacar, en todo momento en esta discusión primó la visión política por sobre la técnica. Los estudios de demanda, los modelos, la ingeniería, son, a nuestro entender, herramientas y no condiciones. No podemos depender solamente de la técnica. Acá seguramente habrá cuestiones técnicas a tener en cuenta con el suelo, con la traza definitiva y por eso nosotros estamos dejando un margen de un 20% de apartamiento a la traza que estamos diseñando acá. Porque ese es el rol de la técnica, definir, mirá, esto va a pasar por acá. Porque por allá no se puede por tal o cual cosa. Pero no está la política subordinada a la técnica. No es la técnica lo que nos dice cuál es el mejor medio de transporte. Es la política la que dice cómo nos queremos mover en la ciudad de Buenos Aires. Y esto lo digo también por el debate que tenemos en torno al metrobús. Que pareciera ser que todo lo técnico es lo que define por dónde van las trazas, aunque eso tenga un impacto político totalmente negativo. No puede ser así. La política que tiene en consideración el patrimonio, que tiene en consideración el interés de los habitantes, debe prevalecer sobre la visión técnica. Por último, para no extenderme demasiado ya las especificaciones de dónde estaban las estaciones, a dónde iban, cuánto se conectan, quiero dar una dimensión muy concreta de lo que estamos hablando. Una vez conectada la línea CH, que yo propongo que la bauticemos la línea CH, también en homenaje a un argentino querido por muchos de nosotros como el Che Guevara, esta línea, según los compañeros de redes que están acá presentes y que nos acompañan hoy, triplicaría la cantidad de pasajeros o de viajes que hoy tiene la línea C. Y lo más claro de todo, del beneficio que tiene esta propuesta, es que lo triplicaría sin congestionarla. Y esa es la clave de esta propuesta. Porque triplicarla, podría triplicarla y decir, justamente no se puede hacer porque triplicarla supera la capacidad de la línea y explotaría. No, acá se puede triplicar la capacidad de mover gente de un lado al otro sin congestionar la red, sin que la red esté saturada. Y la línea esté saturada por todas, justamente, por todas las conectividades que tiene esta línea. La de los trenes, la vinculación con el centro de la ciudad, la vinculación norte-sur, la conectividad con las otras líneas de tren. O sea, sería una línea que pasaría muchísima gente todos los días, pero que no estaría congestionada. Esta si se quiere, la mayor, esto es un ejemplo de por qué es una propuesta que tiene una muy buena virtud para enfocar el problema de la movilidad que hay en la ciudad de Buenos Aires. Confío, para terminar, que en lo que queda del año, después del receso electoral que tenemos de aquí, en el próximo mes, podamos volver a trabajar y abordemos los otros proyectos que están en danza, del cierre del LUB, del premetro, la extensión del horario del subte hasta la una de la mañana, que nosotros tenemos un proyecto de un par de años y también hay un proyecto del diputado Maxi Ferraro. La modificación de alguna traza, la traza, como decía, la F, la G, nosotros estamos presentando un proyecto para extender la línea E por libertador hasta Pacífico y también demos una respuesta sobre los medios guiados en la superficie. En concreto me estoy refiriendo al tranvía del Este, con el cual también tuvimos una reunión con Esbase y ellos se mostraron de acuerdo en hacer una extensión, en reactivar el tranvía del Este y hacer una conexión desde Retiro a Constitución por trayecto de Puerto Madero, entrando por Brasil, Paseo Colón, bordeando todo el Parque Lezama y entrando a Constitución por caseros, ahí al costado de la estación de trenes de Constitución. Y todo esto, todo este paquete de leyes, confío que lo podamos trabajar con el mismo compromiso que lo hemos hecho con este proyecto y con el mismo consenso que hemos tenido, que es lo que nos ha permitido sortear los obstáculos que se han puesto desde afuera para poder dar soluciones concretas de la política a los serios, reitero, los serios problemas de movilidad que tenemos y también que el gobierno del PRO confíe que nosotros le vamos a dar todos los instrumentos en la medida que sean razonables para que pueda llevar adelante esta política, para que pueda conseguir los fondos para llevar esta política que no pasan ciertamente por aumentar la tarifa del subterráneo, sino por generar el financiamiento adecuado en las mejores condiciones. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.